...que Rosa le dijo, a la cuestión de paciencia y tiempo. Marilina, Simón es una chica muy sensible, pero puede entender muy bien, así que calculo que cuando pase el tiempo ya van a poder hablar. No sé, no sé, la verdad es que no me quiere y me parece que todo este dolor la va a endurecer más. Pero ella está enojada en este momento, pero no es rencorosa, vas a ver que con el tiempo van a poder hablar bien. Mirá, si nosotros le dimos una oportunidad al salame a nuestro padre, vos tenés todas las chances. Gracias, chicos. La verdad es que ahora no veo la salida, todo lo que ha pasado. Hay una salida, hay una salida. Vas a ver, es cuestión de tiempo. Tremendo lo que me va a pasar. Simón está destrozada. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿cómo Rosa pudo haber dicho esa verdad un segundo antes de morir? Sí, nada, te están esperando con el desayuno en la cocina. ¿Me estás invitando a que me retire? Sí, porque estás desubicándote. Vivo en esta casa y tengo derecho a opinar. No basta, Siena, por favor no discutamos. Bueno, yo mejor me voy. Esperá. Me parece una idea coherente. Esperá, pará, pará. Perdón, la desubicada soy yo. Simón está destrozada en su habitación, vos estás acá sentada. Yo no me imagino entregando a mi hija, perdón, hipócrita no soy. Basta, Siena, usted no sabe nada de mi vida. Sí, ¿sabés que sí? Porque te veo. Abandonaste a tu hija en un orfanato, ¿sí? Después de ahí. Más allá de eso, ¿cómo puedes llegarte a llamar madre? Basta, madre. Basta, no le permito que me hables. Qué raro desubicándote vos, Siena, siempre, ¿no? Perdón, venís con los brazos abiertos para recibirla. ¿Qué querés llamarte heroína? Yo no abandoné a Simona. ¿No? Ella podría estar muerta porque su papá era un violento. Era un hombre muy violento. No hace falta que expliques nada. Sí, sí hace falta, Diego, sí. No por ella, por tus sobrinos, por la gente que de verdad quiere a Simona. Era la vida de ella o la vida de él. Yo hice lo que pude, chicos. Esa es la verdad. Yo maté al papá de Simona. Bueno, parece que nos estamos conociendo. No dije nada por respeto a Rosa. ¿Y por qué lo mataste? ¿Por qué no lo denunciaste? Abandonaste a tu hija también. No la abandoné. Sí. Yo pensé que iba a estar mejor afuera. Me iban a dar 20 años de prisión y no quería que viviera conmigo en la cárcel. Por eso. Diego, por favor, Diego. Ya con todo lo que pasó, por favor, vení, quedate. Por favor. ¿Está? ¿Cuánto más? ¿Que si tú me estás? Sí. Dios. Ya, no estoy. Quédate. Yo salí. Adiós. No, no. No podrás sentir, no me oí, no soy. Tú no sabes la cuñeta, para que el cuento que se quinta. Te contó. Ah, 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 ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Una media luna de grasa. ¿Qué parece? ¿Otra cosa? No, mi amor, no, pero digo literalmente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta música? Ah, no, sí, sí, para. Te quiero decir que tenías razón las media lunas de estas personas espectaculares. Pero no, no, no. Y yo, como no tengo ningún problema de peso, no puedo comer suerte. No, no, no. No, porque me contó Trini. No, que te hace mal el agua, que no le metaborizan. Sí, 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 yo me cuido, yo me cuido. Pero igual yo te estaba hablando no de la media, yo te estaba hablando de la música. No, igual, porque si no me ves, mirá, yo mantengo el mismo cuerpo, así que tengo 15, 20, 30 y ahora que estamos 40. Ahora 40, mira, los 40, bueno. Igual volvemos al tema música, porque no, no, no estamos apagándola. No, porque es un compilado que traje de mi casa, te encanta decir la verdad. Sí, me encanta, me encanta, pero para un boliche de la costa en el verano. No, porque es límite. Sí, hay un bajón, no había música. La gente viene, viene a cuidarse, pero vos podés ayudarme con el tema del... No, vos podés solarte. No grites, porque hay gente enferma. Me da pena a tu marido. Uno, no es mi marido, dos, la palabra pena no la tengo en mi bucán. No, claro, viste que es tan lindo, es tan lindo, pero tan infladito. Es un poco gordo, me estás diciendo gordo. No, no, pero no tiene el cuello. No, 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 no. Tendrías que ayudarlo vos, porque hay una cantidad de dietas buenísimas en este momento. Además, un poco como que se da la pasión, si no. A mí me gusta así. Me gusta que no tenga pasión. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la música, por Dios. Está bien, igual me parece que habría que bajar la música, porque está como pasado todo. No, no, te hacía falta un poco de música acá. La música, muá, muá. No, me mató, porque soy amigo de Rubén Mato, lo tenés. Sí, lo tenés. Sí, sí, sí. No, no, no. Absoluto. Hola, hola, Simona, qué bueno que viniste. Hola. Me bajás un poquito la música. Ay, me tiene Silomano. ¿Me llevas eso a...? Sí, le traje los... Sí, le traje los... Sí, bueno, dale. Vamos, sí, un poquito. Mirá, mirá, mirá. ¿Quién es, Simona? Simona, endemoniada. Simona, ¿qué haces acá? No, eh... Me mandó Diego a que le deje eso, no sabía que estábamos. No. Simona, no quiero que estemos enemistadas. Esto es una trampa, no entiendo. No, 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 nada de eso. Pero bueno, ya que estás acá y como no hemos podido hablar, quiero que sepas que te extraño, te extraño mucho. Mira, a mí me parece que las cosas entre vos y yo están claras. Y si no es así, te lo aclaro. Si vos... Si vos tenés la esperanza de que yo en algún momento te perdone, olvídate, ¿eh? Simona, está bien. Yo te entiendo, pero necesito que me dejes contarte toda la historia, todo lo que pasó. ¿Veinte años, pues? Es un poco tarde, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que yo... Yo no siento nada por vos. Siento odio. Eso siento. No, gracias. No, además, estoy agradecida de que me abandonaste, porque gracias a eso conocí a Rosa, mi mamá. Simona, por favor. No, no me toques. Nunca más en tu vida me tocas. Viví veinte años sin vos. No te necesito, Marilina. Simona, ¿todo bien? No, todo mal. Digo, ¿por qué me hace esto? Porque yo no la quiero ver a ella. No, es que pasé una situación muy incómoda por culpa de usted. No lo hice a propósito, pero quiero hablar con vos. ¿Podemos tapar un tío de algo? ¿Quiero hablar con vos? Solas. Sí, puede ser. ¿Qué pasó? Que me quiero morir. Eso pasó. Mi mamá tenía, no sé, dolor de cabeza, ni náuseas, ni me sentía mal, ni me dolía la panza y siempre fui irregular. No sé, es que no me lo esperaba. Es una noticia maravichosa. ¿Te imaginas un bebé acá en esta casa? No, la verdad que no. No sé, es que no hay lugar, no sé, ¿dónde lo voy a meter? No, bueno, eso no hay miedo, lo vas a resolver. Ay, no sé, tengo un miedo. No sé, no sé, no sé, no sé. Ya no tengo 20 años, no pensé que iba a ser mamá ahora. No digas eso, no digas eso. ¿Pero que si soy mala madre? No. ¿Por qué no sabemos? Ninguna mujer sabe qué clase de madre va a ser. La maternidad nace cuando nace el bebé. Y cuando lo tienes ahí en tus brazos, por primera vez, sale ese instinto tan fuerte que siempre estuvo ahí, que estuvo guardado, vas a ver. No sé, no sé, me da un miedo. Vas a ser una madre excelente. Ay, necesito un abrazo. Ay, qué miedo. Va a estar todo increíble. ¡Oh, Yanshi! Bueno, tengo nueve meses para acostumbrarme. Acá estamos solamente vos y yo. Y a mí, a mí lo único que me importa, mamá, mírame, es que vos te pongas fuerte, mamá, y te quedes un tiempito más conmigo y con la chica. Siempre. Yo siempre, siempre voy a estar en tu corazón, hija. Yo siempre. No hable, mamá. Es que no hable, mamá. Sí, mi hija. Ese, ese es el momento. Tú de hablar, hija. ¿Qué, qué, qué, hijita? ¿Qué habla? Tú, mamá. Marilu, no es tú, mamá. ¿Qué pasó con el timbre? No, no sé. Escuché un ruido, no sé. ¿Alguien? Pero no, no era nada. Cerremos la puerta, ¿no? Sí.